Continuamos con la información vinculada a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero en esta oportunidad en la provincia del Chaco, porque el Tribunal Electoral comunicó cómo se llevará adelante el cronograma de capacitaciones para las autoridades de mesa y delegados y delegadas de cara justamente a las elecciones PASO en la provincia del Chaco el próximo 18 de junio. Vamos a compartir junto a todos ustedes las fechas. El próximo lunes 12 de junio, de 14 a 16 horas, en General José de San Martín, justamente las capacitaciones para autoridades de mesa y delegados electorales se llevarán adelante en el Centro Regional de Estudios Superiores, cito en ruta 90, kilómetro 76. En Las Palmas, en la escuela número 179, mientras que en La Leonesa, en el Club Social, cito en French y Beruti, número 142. Capacitaciones que continuarán el próximo martes 13 de junio, en el mismo horario, de 14 a 16. En Machagay, en la escuela número 179. En Quitilipi, en la escuela 594. En Presidencia, Roquesenspeña, en el Club Social. Y en Colonia Aborigen, en la Asociación Comunitaria. Las capacitaciones continúan el miércoles 14 de junio, siempre en el mismo horario, de 14 a 16. En General Pinedo, en la Cámara de Comercio, en Villa Ángela, Salón, Luz y Fuerza. En Las Breñas, Casa de las Culturas, mientras que en Charata, en la escuela número 142. El jueves, 15 de junio, en Juan José Castelli, en la escuela 255 Felipe Boero. En Tres Isletas, en el Centro de Jubilados. Mientras que en Barranqueras, en el Centro Cultural La Flota. El día viernes, 16 de junio, mismo horario, 14 a 16 horas, será el turno de Fontana, en la Casa de la Cultura y el Bicentenario. Continuamos con más fechas. En la ciudad de Resistencia, en la capital de la provincia del Chaco, miércoles 7 de junio, en el Domo del Centenario, avenida de los inmigrantes al 300, de 14 a 16. El miércoles siguiente, 14 de junio, en el Domo del Centenario, también mismo horario. Allí, esto de cara a las elecciones PASO 2023 en la provincia del Chaco, el próximo 18 de junio, para capacitar autoridades de mesa y delegados electorales.